Ya quisiera Pepe estar aquí, porque os puedo garantizar que Pepe está loco por estar aquí, pero es que le ha surgido un compromiso ineludible, de esos que solemos decir, y no ha podido, y el hombre está fastidiado. Un hablé con él esta mañana y me comentaba, joder, qué pena no poder estar ahí. Gallego del año no es cualquiera, eh. Mira, este tío que colecciona premios como si no hubiera un mañana, porque tiene no sé cuántas ondas, antenas de oro, no sé qué. Bueno, pues este premio le hacía una ilusión especial. Y a mí me hace ilusión recogerlo en su nombre. Y no soy premiado, imagínate, pero vamos, ojalá Pepe estuviera aquí. Yo os digo, venimos a representarlo Javier y yo, pero os garantizo que el no estar aquí a él le duele y le fastidia bastante. Yo solo te puedo decir lo que siento yo, que es orgullo, de tener un compañero como Pepe, que es un coleccionista de premios. Y Javier, pues yo no sé. No cabe duda de que recoger un premio de Pepe es siempre un orgullo, como me dice Germán, y una gran responsabilidad, porque Pepe, del ser el mejor y el mayor comunicador, de los mejores que hay en este país, aparte de eso, es el mejor embajador de Galicia. Es un embajador que todos los años trae a Galicia personalidades de todos los sectores, o sea, de radio, prensa, televisión, cine, cultura, gastronomía, y podía continuar más. O sea, y todas esas personas que trae invitadas al centro de anfitrión, las trae a conocer los caminos de Santiago. Y de los caminos, después de estar en el camino de Santiago, los lleva a la catedral. Y después de la catedral, les sigue, continúa enseñándoles los parajes y todos los sitios hermosos que tiene Galicia. Creo que Pepe es un compañero de ejemplar. Pepe es un hombre extraordinario, es un comunicador brutal, pero es, por encima de todo, compañero, sencillo, humilde. Es muy perfeccionista en el trabajo. Él quiere que todo suene perfecto. Siempre lleva una mano al casco, a la oreja, al oído, al auricular, para que todo suene perfecto. Pero tiene una capacidad de interactuación tan grande, te mete tan dentro de lo que él te quiere transmitir, que es único. O sea, se convierte en un ser especial. Estoy absolutamente convencido que cuando Pepe desaparezca no habrá sustituto de Pepe Domingo Castaño. No habrá. Se buscarán fórmulas alternativas, pero no habrá sustituto para Pepe, porque Pepe es un ser especial, un tipo distinto, el comunicador 10, y por eso lo hemos bautizado como la leyenda. Entonces, yo digo que como compañero es ejemplar. Si no fuese tan buen compañero, te aseguro que yo no estaba aquí. Me parece una pasada y el mero hecho de formar parte de este elenco de premiados es para estar muy satisfecho. Es que vemos premios de todo tipo, variopintos, de la cultura, de la interpretación, de artistas de primerísimo nivel y sobre todo acordarse de los verdaderos héroes, de la pandemia, de toda la gente que nos ha arropado, que nos ha ayudado, que nos ha apoyado, que ha velado por nosotros. Y yo creo que habéis hecho unos premiazos espectaculares. Hay que agradecer al Correo Gallego, que a lo largo de tantos años haya conseguido mantener estos premios en el nivel en el que están y que solo el año pasado, por motivos del COVID, como todos bien sabemos, no se han podido realizar. Es un gran honor poder estar en estos premios porque tienen ya una dilatada en el tiempo de nivel muy alto. Muy bueno.